Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué No juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué No juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, no juro, me enamoré De tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Que puedo creer en ti Y si no es así Y si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Dime por qué No juro, 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 me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué No juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, no juro, con mis sentimientos Tú estás jugando Así no puedo seguir Dime por qué Dime por qué No juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, dime por qué No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué No juro, juro, me dices siempre solamente mentiras No juro, juro, no dices nunca la verdad No juro, juro, dime por qué Me dices siempre solamente mentiras